Su producción es líder en provincias como la de Toledo. Por ello, el Congreso Mundial, que cada dos años se celebra, tenía que estar en la capital regional. Será la primera semana de junio y entre los objetivos de esta cita está la actualización de los conocimientos científicos técnicos en la elaboración del jamón curado. Como digo, el Congreso es bienal, tocaba venir a Toledo, aquí estamos, y hemos tratado de organizar un Congreso atractivo e innovador. Tocará temas, está dividido en sesiones, habrá del orden de 14-15 sesiones temáticas, con tres intervenciones, tres ponencias por sesión, que abarcará los temas de ciencia y tecnología del jamón. El programa de actividades contará con destacados profesionales que presentarán los últimos avances tanto en cría de animales como en el propio procesado del jamón. Los consumidores, y nos ponemos en este plano, siempre estamos abiertos a las mejoras que el sector, en este caso alimentario, nos ofrece. En la innovación en el jamón, a pesar de su proceso y su modelo tradicional de producción, existe. Y hay innovaciones en cuanto a noticias científicas, respecto a la tosoplaxmosis y el famoso ámbito de que las embarazadas no pueden tomar. Esto se va a tratar de todo este tipo de cosas, así como moléculas que realmente disminuyen el colesterol. Su ámbito de influencia traspasa más allá de la creación de puestos de trabajo. Pero también tiene otro ámbito, efectivamente, cultural. Está incluido en el acervo, ¿verdad? En el acervo de la cultura española y está enraigado absolutamente en la dieta española, la famosa dieta mediterránea. Estos aspectos se van a tratar también, efectivamente, en el Congreso. Muchas empresas de la provincia de Toledo se dedican a producirlo. Trabajadores, tenemos un proyecto a punto de estar terminado de crecimiento de empresa, una inversión de más allá de 39 millones de euros que implicarán otros 200 nuevos puestos de trabajo en la industria. Tello está absolutamente involucrado con su región porque Tello es de aquí, Tello es de Toledo. En nuestro país hay 700 empresas dedicadas a este sector. Todas ellas crean alrededor de 50 millones de piezas al año. Llegan a la mayoría de países para demostrar el buen producto gastronómico que se hace en España.